Atentos a Martínez Cuarta, va el envío, se va a cerrar, ¡daaah! ¡Gooooooool! ¡Señores, de River, de River, de River! Se abraza Lolo, señoras y señores, lo hace el millonario, buena ejecución de Quintero, está ganando River, 35 minutos, River 2, sí señores, River 2, Arsenal 0. Se encuentra en una pelota parada, el cabezazo de Lolo, toca en Corbalán, ¿es gol en contra de Corbalán o es de Lolo? Porque cabecea Lolo, pero si no le rebota a Corbalán, no sé a dónde va la pelota, entre el brazo y la rodilla de Corbalán, terminan impulsándola en una jugada de Corner River, aparece en ventaja 2 a 0, el inesperado en las acciones de juego, Arsenal había levantado y había tenido dos mano a mano. Para mí sin duda es Corbalán en contra. Es Corbalán en contra. Sobre todo porque siempre digo lo mismo, cuando el que hace el gol va y abraza al que ejecutó, ya está listo, no se lo adjudica, ¿no? Bueno, podría ser generoso y reconocer el centro, pero para mí... Pero Lolo con lo que hace, que no la mete, ¿no? Para mí el debate es si tocaba en Corbalán, si no tocaba en Corbalán, no entraba. Exacto. Picaba y no esquiva el arco de todas maneras. La mete Corbalán. Gana River, 2 a 0, Corbalán en contra. Pobre...